Oh si, King Confirme, variándole, uff, ya me empecé a dar sueño, un poquillo de sueño, pero pues vamos a darle, porque la noche es larga y ahora si estoy jugando juegos diferentes, como pueden ver, King Deathmash, King Confirme, en el pasado puro domination, y pues vamos a empezar con todo. Ok, granada de la suerte, yeah, oh, first blood, primera muerte, yeah, que bien, que bien, pues siento que voy a sacar una buena partida, jeje, no hay nadie por aquí, vamos a ver, montan angelitos, oh, por ahí vi a alguien, oh si, los tuneé, pero no veo, no veo a nadie más, con cuidado, oh, mira, me muero, me pereció otro angelito de al lado, oh, dónde, wey, saludos, ¡Vamos, vamos! ¡Es todo rey! Ok, vamos a ver con una granadilla. ¡Uff! Estuneé a alguien pero no veo a nadie. Ah, está de qué lado, de lejos. Está de la cara. ¡Uff! Me encantó una puta. ¡Ah! Se escapó el rey. Está quedando sin balas. Necesito un scaven, ya te creo. ¡Para el rey! ¡Ah! Se escapó. ¡Juntas! Por este lado. ¡Ah! Me los ganan estos vatos, no me dejan nada de mí. Vamos a agarrar esta arma. Ah, otra WMP-45 con rapid fire. ¿Qué onda rey? Me sprayó. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uff! ¡No puede que sí! Estoy tirando. Tengo bastante rey. ¡Madrele que sí! ¡Ah, no manches! Me mató la granada. Apenas está dando un duelo interesante. ¡Pero se vienen con todos estos vatos! ¡Pero se vienen con todos estos vatos! ¡Qué onda! Dejé de disparar porque creí que le iba a matar. Con esas balas. ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Muérete! ¡Uff! ¡Matar a otro camarada de por aquí! ¡Mirame! 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 No hayии bebe! ¡Estaba agachadillo y se levantó de la nada! ¡Anting! ¡Ok! ¡Órale! ¡Toma el labio! ¡Headshot! la ump 45 siempre empiezan a disparar de la cintura porque porque si le disparas de la cintura y tiene bastante recoil entonces se va a ir la ráfaga hacia arriba y es muy probable que los maten de headshot con esta ahi estabas camperillo vamos perdiendo raza tranquilos pero porque se cambió la pistolita si lo que iba a hacer es la cuchilla bueno me equivoque a planear mas los botones ah no ve, ah no veía a este vato ahora si rey, ya te vi campeón ya te vi ahi estas ahi estas, míralo muy malo pero este rey no me vio? o no vendrá a dar a este vato? ah si como no lo mantiene? las medallas agarran o las medallas raza o las chapas si no si no pues que es el chiste ahi tira a veces ah corre 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 ahi esta ahi me mataron ahi la ims casi me mataba ahi 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 como señor agarra las medallas o las chapas como si quieran decirle la quitan ahi por atras su estación pedrado ahi orale campeón ah no me va a matar orale brinco ah me paso jajaja ah jagaja estos duelos en el Wii se ponen bien interesantes eh aquí lo que pasa con el Wii es que a veces por la causa del lag necesitas casi como todo un cargador a veces para matar a uno y a veces se ponen buenos los duelos pero si hay a veces que no hay nada de lag Y pues si con una rafaguilla te mantienen Joder, campeón Sorpresa, es hecho Sorpresa Órale 180 grados Vamos Vamos, equipo Vamos, equipo Vamos Oh, un poco atrás de llegar Como al principio les dije que me iba a ir bien en esta partida Pues todo parece que no No le alcanza a pegar a nada Ahora sí Apareció otro campeón No se ha alcanzado a agachar por completo Pero pues nada más Ah, de lejos Oh, no me mató Granada Oh, me alcanzó a lanzar el C4 Pero te ganó mi Granada Rey Así que Vamos a agarrar esta La P90 Oh, doradita Oh, me mató de lejos No, no No pude reaccionar a tiempo Uff Ya vamos a perder Nos faltan que nos agarren 3 Y bailamos Órale, campeón No alcanza a matar No, no muere Ah, como 18-17 Muy mala partida Pero bueno Las que sigue Ok, aquí regresando Se nos unió otro suscriptor El Broelote Ahí le mando un saludo al Broelote Que se unió a la party Y pues vamos a darle en Team Deathmatch En Lockdown Y pues en esta ocasión ya me voy a concentrar un poco más Ya que Call of Duty es un poco Es más juego Como por decirlo así De inteligencia Tienes que observar bien a los enemigos Cómo se mueven Ver los respawn points Y todas las ventajas que te puedo ofrecer Y pues Ahora sí Voy por el Payload Tengo que sacarlo No lo he sacado Es mucho tiempo Así que Vámonos Armado Aquí ando con el Bumpy En el Ray Man Show O Ray Show Man, perdón Ah, por aquí vino Y por acá hay otro Porque mataron a mi cuate Y pues sí El Broelote también nos acompaña Un saludo a ellos Vamos a ir recuperando Vamos a flashear por aquí Ah, por ahí hay un enemigo Voy atrás de él Oh, me están disparando de lejos No importa Ya no me he alcanzado a matar Pero yo soy maté a este Ray Ah, estoy disparando de lejos otra vez Uf, qué suerte tengo Qué suerte he tenido, mira Qué rojo me han puesto estos vatos Ah, mira Eso es respawn de Call of Duty Vamos a comer el arma Porque como no tengo scavenger Ah, no sé Ah, mira, por ahí Pueden ver en el Raman Hay dos ahí adentro Voy a esperar a que salga Salió uno Voy a esperar a que salga el otro Empresa Por fin Cobra Vamos a ver Uf, el elote Ah, cambió Uf Me mataron al elote Pero a mí Yo me salvé Jejeje Buena, buena, buena Vamos por el payload Hay que llevárnosla tranquila Bueno, creo que por acá Vamos a ver No hay nadie Vamos por este lado Buena cobrada Sato de Strayfront Sí, ya saben Strayfront Oh, Rey Hájalo Yeah Oh, por aquí Oh, pelo Yeah, papá Oh, eso está Yeah Yeah Puro San Felito De mí Vamos a atacar No hay un payload Ah, por aquí Tres una Arriba Oh, me lo ganaste De arriba Buena, bueno Buena No puedo llamar a mi payload Pero te lo llamo Ya saben, raza Ya conseguí mi objetivo Yeah No, 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 no No, 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 no Por acá Por acá Por acá Por aquí Mira, por aquí está el Rey Estaba esperando que saliera Oh, lo cuchillón Jajaja 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 Bueno, me mataron Me mataron Mira, ahí está el Rey Mira, ahí está el Rey Ahí está el Lequillo Vamos a spunearlo Vamos a spunearlo Me mataron antes La FAT Con hidratérmica Digo, con hidratérmico Oh Chin Me mataron 16 a 2 Nada mal, raza Empezando bien esta partida Ya estoy preparando, ¿no? Preparando, preparando Que se cae en una partida Vamos a spune Vamos por otro payload ¿Por qué? Vamos, vamos, vamos Pero, ¿dónde se han metido Estos vatos Estos angelitos ¿Dónde se han metido Estos angelitos? ¿Dónde se han metido Estos angelitos? ¿Dónde se han metido Estos angelitos? Toma la red Vamos por acá Por acá Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Ah, me estoy mirando atrás Ah No se me ocurrió irme por ahí Por dentro de la casa Pero bueno Vamos a darle Ok Lo que ustedes no saben Bueno, lo mejor no saben en el video Es que El Rage El Rage Unman Me dijo que me iba a regalar un paquete Que todavía no me ha regalado Eh, pues lo estoy esperando Uh, tengo 97 Uh Uh, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Soy víctima fácil ahí Vamos por acá Uh, uh, uh Ah, como señor ¿Tienen? Sí, sí, sí Sí tienen Todos tienen Micrófono Headset para hablar Con razón Se me identificaron Lolo Vamonos Uh, tiran todos Uno Me encanta salvar al vato ¿Quién eras? ¿Mampio quién eras? Ah, no me expliqué quién eras Ah Ah, no, pero Ah Segué a alguien Órale Primero Por aquí había uno Había otro Ah Con tu voz Ah, que saltaste el sprint ¿Dónde está Reina TV? Un plan ¿Qué? Un UAV Un UAV No está mi... No está mi paquete, no está mi paquete Muere, no, muere Muere Vamos elote, vamos elote Es todo campeón Es todo elote Ah Con todo el elote Me echó a tres oídos Ah, me mataron con la granada, sin darme cuenta. ¡Órale! ¡Órale! ¡Vámonos a tiro! ¡Puro ancillo! ¡Ah, tranquilo! ¡En la cara! ¡I'm on fire! ¡Llevo tres ancillos! ¡Uff! ¡Casi me mataron ahí! ¡Ese es Kid Strip! ¡Uff! Bueno, ganó el Vampy y iba atrás de él. ¡Uff! ¡Están acá! ¡Están acá! ¡Están de este lado! ¡Vámonos cuidadosamente! ¡Órale! Vamos a por aquí, por si viene alguien. No, no viene nadie. Allá a lo lejos. Mejor no le disparo porque no lo iba a matar. ¡Ah! Por ahí hay alguien. Alguien me disparó. ¡Qué onda! Todos se van para aquel lado. ¡Vamos atrás de ellos! ¡Ah! ¡No lo ganaron! ¡Uff! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡28 a 6! ¡Excelente partida! Y yo, pues... ¿Cómo no me iba a ir bien? Si tengo un buen equipo. El Elote, el Vampy y el Tradition Man. Se la rajan. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay!